Señor, me dice, Señor, cubrelo bajo tu... ...de que se hace la cuella... ...señor, traele la... ...para la paz... ...comente se hace la... ...que tenga un buen viaje, que tenga... ...no hay... ...no hay... ...no hay... ...no hay... ...no todavía perece... ...personas van a... ...déjenme órganos... ...de la Comuna de la Florida... ...de la Comuna de la Florida...